Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Marquez G En este vídeo os traigo el análisis de la round Xiaomi EU en su versión 12.5.4 Versión estable para el Poco F3 Antes, como sabéis, de hacer cualquier instalación me gustaría dar mi opinión siempre De toda la round que voy probando y decir tanto lo bueno como lo malo Así que bueno, si te gusta este vídeo me gustaría que dejéis un buen like Ya que me sirve para saber si te está gustando el contenido Y si queréis que haga posterior una instalación, ¿vale? Para la gente que no se maneje mucho en esto, el vídeo será bastante sencillo Así que lo puede hacer cualquier persona aunque no tenga nociones Bien, sobre la round, el método de instalación no es el que conocemos Al no haber un TWRP oficial de salida La round se instala, o bueno, más bien cuando salió se instalaba por fastboot, ¿vale? Se bajaba un archivo zip, se le daba un clip a un archivo estando el móvil en modo fastboot Y solo se ponía Un método bastante sencillo pero engorroso a su vez porque necesitas un PC sí o sí Tanto para instalar la round como para actualizarla Al no haber un TWRP, ¿vale? Ahora ya si lo hay, es un oficial, no es oficial Y de vez en cuando, pues bueno, hay algún que otro problemilla que ahora comentaré más adelante O seguramente ya en el vídeo de instalación para no hacerlo bastante largo Bien, la round a mi parecer es una mejora de la round stock Si te dieran este teléfono con la round que viene de fábrica o con la Xiaomi EU que yo tengo ahora mismo Seguramente no notes diferencia Te dicen que es MIUI y a correr, ¿vale? No lo notarías Pero, ¿qué tiene de bueno esta round? ¿Vale? Lo bueno que tiene esta round es que si, evidentemente, tienes el teléfono Verás que la round que trae, pues, está plagada de BloodWare O sea, trae muchas aplicaciones preinstaladas que tú no has elegido Entre ellos, por ejemplo, el juego PUBG Que habrá gente que sí lo juegue y bueno, ya está instalado Y habrá gente que no, ni juegue ni nada Y vienen muchas aplicaciones como estas ya preinstaladas ocupando memoria Y seguramente batería con procesos que no vemos siendo no root Y que pueden dificultar un poco el tema de alargar la batería al final del día Así que, bueno, también, por ejemplo, no tiene el Poco Launcher Que es el launcher que viene por defecto y que trae pocas opciones Y sí que es verdad que la Xiaomi EU está el MIUI Launcher Aquí es a gusto, ¿vale? A mí me gustan los dos, yo no parto pera con ninguno Pero aquí ya va a gustos Bien, también la frecuencia de actualizaciones Y la rapidez en la cual, si sale alguna novedad, la implantan aquí ¿Vale? Primero sale la ronchina y luego lo traen aquí Bien Las mejoras, como yo digo, que no son a nivel muy grandes Siempre, bueno, pues sí A lo mejor sale una actualización en la stock y la ponen Pero tardan más Aquí, sea para bien, a menor o bien, en una gran medida Como pasó con el modo oscuro Siempre lo vas a tener antes que la ron stock Así que, bueno, ese es un punto bastante a valorar También, bueno, la mejora de batería, como digo Al tener poco blood war, pocas aplicaciones en segundo plano Que tú no estás viendo seguramente porque no salen en el apartado de ajustes y batería Hay muchas aplicaciones para saber qué aplicación está entrando en Deep Sleep y cuál no O sea, la que se queda dormida y no consume batería Y la que se queda totalmente encendida aunque tú la cierres ¿Vale? Entonces, aquí el consumo, según mi criterio, según lo que he estado utilizando Porque, bueno, aquí vais a ver que las aplicaciones que vienen casi todas son mías ¿Vale? Salvo quitando reloj y seguridad Y lo típico, básico, viene con muy pocas aplicaciones Parece que yo, para hacer esta prueba y subir este vídeo Pues evidentemente tengo que bajar en Netflix y demás Y ver películas para ver la batería como rinde y demás Bien, sí que es verdad que no noto una locura La ROM Stock, según como lo utilice cada persona A mí, por ejemplo, me da 6 horas y medias más o menos Alternando entre aplicaciones, algún juego y llamadas y demás ¿Vale? Pero aquí sí que he notado un plus de unos minutos más No te voy a decir que me da 7 horas y media Pero sobre mi uso he notado que a lo mejor media hora más me da Así que, bueno, yo contento en ese sentido Hay días que me hace más, hay días que me hace menos Según el uso que le dé Todos los días no juego o todos los días no utilizo las mismas aplicaciones Pero bueno, que lo sepáis Que con un uso moderado algo se mejora Pero claro, todo no va a ser bueno Evidentemente Hay cosas que no me han gustado, ¿vale? Como por ejemplo, no podemos utilizar los gestos con Nova Launcher Y tú dirás Bueno, esto no se puede utilizar desde mucho tiempo, ¿vale? Ni con el normal, ni con esto, no, no Hay una aplicación que se llama Fluid Natural Gesture Que seguramente si me acuerdo dejo el enlace en la descripción Donde me han comentado que la ROM Stock sí se puede ¿Vale? O sea, tú instalas esta aplicación, la configuras Luego instalas el Nova Launcher Y no sale la NATBAR O sea, la barra de navegación abajo No te la cambia Aquí sí No sé Ya digo que tengo que probarlo Si no lo he probado no puedo decir ni sí ni no Tengo que probarlo Pero bueno, lo dejo ahí Por si vosotros queréis probarlo Y me queréis dejar en los comentarios Oye, pues la ROM Stock sí me ha funcionado O yo tengo la U y sí o no ¿Vale? Aquí ya Bueno, a mí no me ha funcionado Bien, las animaciones del sistema Hay cositas Que bueno No es la más rápida del mundo Y yo he tenido que bajar Abriendo las opciones de desarrollo La animación a Creo que está a .1X Si no me equivoco Tiene que estar por aquí Y la he bajado a .5X No sé si se verá muy bien Porque creo que está en modo oscuro Pero bueno, le dais Y por defecto viene así Con el 1X Noto no que el A3 No te voy a decir que es un terminal Como si fuera un Android De 50€ Pero sí que es verdad que hay Animaciones que chirrean Al salir de ciertos sitios Yo la pondría en .5X O directamente la desactivaba ¿Vale? Esto lo único que va a hacer Es la transición ¿Vale? De cuando Ese gesto que ves ¿Vale? Como esa fluidez La quita La pones Y la pones a tope Evidentemente pues Va a tardar más Va a lastrar más Y si la quitas Pues y te da igual Y quieres velocidad Pues oye Lo quitas Y va súper rápido También se puede hacer La ROM Stock ¿Vale? Pero que lo digo Como algo que Bueno, yo puliría Un poquito más Lo que es las animaciones Bien Las actualizaciones Otas Que las tiene Si no tienes El TWRP Aunque sea el no oficial Tienes que conectar El dispositivo Al PC Y dentro de ese mismo archivo Con el cual Instalas la ROM Que sería por Fastboot Viene un archivo Para actualizar la ROM Un poco engorroso Porque oye Tú miras en un foro En Telegram O lo que sea Ves que hay una actualización Y en vez de descargarla Y aplicarla Si no tienes el TWRP instalado Tienes que ir al PC Etcétera Etcétera O sea Un engorro Ahora Si tienes el TWRP No oficial Hasta que salga el oficial Evidentemente Pues si Te la descarga como siempre Y listo El problema que me he encontrado Es que la aplicación De actualizador Que creo que está por aquí Actualizar Cuando le das a descargar Se descarga al 100% Pero no la aplica ¿Vale? Y yo tengo aquí instalado El TWRP no oficial Se queda al 100% Y ahí se queda ¿Vale? Entonces Es un engorro Solución Pues nada Descargarte la ROM de Telegram O desde Los servidores oficiales De la ROM de Xiaomi EU Te la descargas La instalas Sin hacer ningún wipe Que esto ya lo veremos En el vídeo Más adelante Y nada Y listo O sea Yo tengo la última Y a mí me funciona Todo correctamente ¿Vale? Ni que decir Que no he tenido Ningún tipo de problema Con GPS Wifi Datos Android Auto Bluetooth NFC La Giga La Giga O sea Absolutamente Nada Es como la ROM Stock Pero mejorada Por así decirlo Bien Seguimos con los puntos Negativos Cuando tú reproduces Un vídeo Da igual que sea en YouTube Netflix Amazon Prime Lo que sea ¿Vale? Si lo pausas Todo el mundo Sabemos que Voy a salir de la aplicación Aquí sale un widget ¿Vale? Hay un error Que si tú deslizas Y lo quitas Pasado un tiempo Vuelve a aparecer El widget aquí Tocando un poco la moral ¿Vale? Hay una aplicación Que tú la instalas Que está en el grupo Del Poco F3 Que os recomiendo Que os metáis Donde la instalas Y este cachito Que siempre sale Vuelve Sale Vuelve Sale Vuelve Se puede quitar Pero La notificación Se queda aquí ¿Vale? O sea Se queda a partir de aquí Hay un margen aquí Transparente Que no vale absolutamente Para nada Que lo que hace es Tú evidentemente No estás viendo reproductor Pero sigues viendo aquí Las notificaciones Buena solución Temporal Si te molesta Ese widget ahí Pero bueno Nada definitivo Y aquí no lo han corregido De momento Así que bueno Entiendo que es más De MIUI Que de Xiaomi O ¿Sabes? Del equipo de Xiaomi Bien No me voy a enrollar mucho La decisión final ¿Recomiendo instalar La Xiaomi Pues sinceramente Sí ¿Por qué? La frecuencia de actualizaciones Posibilidad de bajar de versión Porque no te guste una Imaginaros que Oye Pues yo tengo La 12.5.4 Se me ve la batería Y puedo volver ¿Vale? Esto con MIUI oficial Nunca se sabe Siempre hay El anti-rollback Tienes que estar buscando un foro Oye Lo tendrá No lo tendrá Etcétera Aquí bajas Y listo Porque el anti-rollback Está quitado Así que Sin problemas Después Las aplicaciones preinstaladas Que como digo Ahora mismo aquí Tengo las mismas instaladas Pero tú Echando un ojo A las básicas Que vienen siempre Oye Yo no contaría más De venta de aplicaciones Y si tú Y si tú por ejemplo Compras el terminal Y lo abres Es que tiene una cantidad De aplicaciones Que es que te agobia La verdad Así que Mucha morra ya Creo que hasta incluso Llegar a hacer un vídeo Si no me equivoco Cuando se instale Las aplicaciones Que venían de fábrica Que creo que quitaba Hasta 2 gigas y pico ¿Vale? O sea 2 gigas Y ocupando espacio A lo tonto Que bueno Tiene 128 125 O 124 Pero Oye Son gigas Que son tuyos Tú no has elegido Estar las aplicaciones Bien Y nada Yo creo que Hasta ahí todo ¿Vale? Lo único que sí Pues digo Si tienes TWRP Aunque sea no oficial Es más fácil De actualizarlo Y si no Pues vas a tener Que tirar de PC Así que Como ya os digo Muy contento A la hora de cuando Sala una actualización De implementar Cualquier novedad Es más rápida Que la stock El tema De temas de terceros Instalarlo sin problemas No sé La verdad es que A mí me ha gustado En ese sentido ¿Vale? Si quieres Evidentemente Más rápida Con el tema De las animaciones Pues oye Desactivas Las animaciones Y listo No es ningún tipo De problema Bien La estable Suelen actualizarla Cada dos semanas Y la beta Que suele contener Más errores Cada jueves Así que bueno Cuando suba un vídeo Explicaré Que bueno Realmente es Más o menos igual Cómo instalar Tanto la estable Como la beta Y seguiré diciendo Pues oye Pues ya que cada uno Elija el que le interese Y demás Así que bueno Por mi parte Simplemente eso Deciros que bueno Que si estás interesado En que suba la instalación De esta round Déjame un comentario Un like Para saber que te gusta Este tipo de contenido Poder traer más Y no estancarme siempre A lo mejor en vídeos Que estoy aquí Matando el tiempo Para que luego A lo mejor no os guste Sé que la Xiaomi EU Tiene Bastante gente detrás ¿Vale? Sé que hay vídeos Ya evidentemente Hay gente que ha podido Subirlo antes que yo Pero bueno Ya sabéis que mi canal Va progresivamente Y ha tocado la EU Porque bueno Quería que vieseis Si había una diferencia Abismal A vida o muerte Para cambiar de una a otra Evidentemente no Pero sí que hay mejoras Que bueno Yo Ha hecho que me olvide un poco De la stock Y me vaya la Xiaomi EU Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Me dejéis en los comentarios Que os ha parecido Si la tenéis Si no Si queréis probarla Si queréis el vídeo De instalación Y nada Simplemente eso Un saludo Y hasta la próxima